bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola cómo estás te saluda us y el campus de palabra de vida méxico me alegra mucho que te hayas tomado el tiempo para escuchar este comentario de la hora silenciosa acompáñame en la lectura de nuestro pasaje de hoy hay en hechos capítulo 15 del versículo 30 al 41 me voy a permitir leértelo en la versión nueva biblia de las américas dice así así que ellos después de ser despedidos descendieron a antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta cuando los hermanos la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía siendo judas y silas también profetas exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje después de pasar allí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado pero así las le pareció bien quedarse allí también pablo y bernabé se quedaron en antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del señor después de algunos días pablo dijo a bernabé volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del señor para ver cómo están bernabé quería llevar también con ellos a juan llamado marcos pero pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en panfilia y no los había acompañado en la obra se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron en uno del otro bernabé tomó consigo a marcos y se embarcó rumbo a chipre pero pablo escogió a silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del señor y viajaba por siria y silicia confirmando a las iglesias la historia de la iglesia ha estado llena de controversias y opiniones encontradas no lo podemos negar en el pasaje de hoy encontramos dos eventos contrastantes por un lado los hermanos que venían de jerusalén después de el concilio que se celebró allá con una palabra de ánimo y consuelo a la iglesia en antioquía y por otro encontramos a otros dos hermanos y amigos como pablo y bernabé discutiendo hasta el punto de tomar rumbos distintos como bien recordarás el capítulo 15 del libro de los hechos nos detalla algunos temas que se trataron en este concilio en jerusalén debido a que varios judíos que profesaban a jesús como mesías pretendían que las prácticas propias del judaísmo siguieran siendo parte del ahora nuevo movimiento de jesús y que éstas fueron un requisito para la salvación para muchos era difícil creer que los no judíos pudieran formar parte de la iglesia te das cuenta estas cuestiones de las diferencias raciales y disputas de superioridad pues no son nada nuevas las preferencias personales suelen causar divisiones cuando se colocan por encima de los principios bíblicos recuerda las preferencias personales suelen causar divisiones cuando se colocan por encima de los principios bíblicos ahora imagina a estos nuevos creyentes ahí en antioquía escuchando el mensaje del evangelio bueno y en la ciudad en las otras ciudades también un mensaje de perdón de liberación de salvación y de repente un grupo de personas con un complejo de superioridad les dicen pero no es suficiente aún les falta algo de lo que se requiere este lenguaje de superioridad desalienta y cuando yo veo esto pienso para mí mismo usiel cuida de no ser tú que con tus palabras y actitudes desalientes aquellos que quieren crecer en su fe dios no hace distinciones como nosotros solemos hacerlas con las personas la iglesia de antioquía era diversa tenía tanto judíos como gentiles compartiendo y creciendo ahí en su fe y queremos sobre este mensaje de los hermanos que llegaron a entregar la carta y es interesante ver y resaltar del texto que cuando la carta del concilio fue leída ante la iglesia no trajo ni tristeza ni juicio al contrario que es lo que trajo gozo y consuelo y no solamente el consuelo vino del mensaje en sí sino del mensajero la palabra nos relata que los hermanos que fueron enviados de jerusalén dieron un mensaje largo ya que eran profetas y enseñaron y animaron y alentaron a la iglesia pero solo basta ver unos versículos más adelante para ver el contraste Pablo y Bernabé discuten por diferencias de perspectivas y la manzana de la discordia era Juan Marcos recordarás muy bien que en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé llevan a Juan Marcos quien pronto se regresa en su viaje no sabemos muy bien qué es lo que pasó con él quizá no estaba preparado la vida misionera no era para él no estaba listo no sabemos las razones lo que sí sabemos es que él se regresó y esta actitud no le gustó a Pablo en un principio dijo cómo vamos a llevar a alguien que no está dispuesto a comprometerse no bueno eso no lo dice el texto podemos inferirlo a nosotros y observa estas dos perspectivas tanto la de Bernabé como la de Pablo Bernabé el hijo de consolación un hombre que invertía en las personas y les tenía paciencia dice no Juan Marcos vale la pena invertir y Dios va a hacer una obra en él pero Pablo decía no sé pero el tema no era la diferencia de las perspectivas el tema es lo que produjo esta diferencia de perspectivas el texto en sí no nos dice quién tenía la razón y a veces es lo que menos importa lo que tenemos que valorar en nuestras relaciones es qué tanto vale la pena dañar una relación por una preferencia personal y no volvemos a encontrar a Pablo y a Bernabé trabajando juntos lo que sí nos dice la Biblia es que esta discusión que tuvieron no fue nada pequeña no fue menor lo bueno que podemos ver en todo esto es que lejos de desalentar a Juan Marcos toda esta situación le ayudó a firmarse en el Señor no podemos ser dogmáticos en cuanto a esto pero muy probablemente Bernabé era el que tenía la razón en la discusión en que valía la pena invertir en la vida de Juan Marcos cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 4 nos encontramos con un texto bastante interesante Pablo alentando a la iglesia de Colosas da una lista de nombres bastante interesante y te animo a que en algún momento te tomes el tiempo de estudiar cada uno de estos nombres pero dice el capítulo 4 versículo 2 que Marcos el primo de Bernabé acerca del cual habían recibido instrucciones si va a verlos recibanlo con bien esto quiere decir que Marcos estaba activo en la obra de Dios para aquel tiempo cuando Pablo estaba preso y escribe la carta a los colosenses ahora pero al final de su ministerio ahí Pablo le escribe a Timoteo cuando va terminando la carrera él dice solo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio te das cuenta alguien que en su momento no fue útil para Pablo hoy se convirtió en alguien útil y yo podría pensar en dos reflexiones particulares de este pasaje en primer lugar lo que veíamos al principio de qué están cargadas tus palabras de juicio de crítica y de menosprecio o de aliento gozo y consuelo y por otro lado el tema de las relaciones estás dispuesto a sacrificar una relación por una opinión personal o estás dispuesto a sacrificar tu preferencia personal por el bien de una persona en quien vale la pena invertir mira a lo mejor hay alguien alrededor tuyo que pienses que no vale la pena no lo eches en saco roto Dios tiene sus propósitos para cada persona que la palabra de Dios haga su obra en nuestro corazón y nos vemos la próxima Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga